El registro de María Seguimos en nada particular, estábamos conversando con Gonzalo Martín Marcucci, ahora vamos a hablar, vos me querías decir además que en la realización que vimos había otras personas también. Claro, sí, no quería dejar de mencionar porque es un ciclo que tiene la idea de que es conceptual, bueno, va a estar relacionado con la temática y está también, bueno, Mauro Valenti, que es pintor, y María Cordone, que va a hacer una adaptación de una danza. El otro lado, la bioética clínica, que es también llamada ética clínica de los médicos, o biomedicina, porque naturalmente tiene que ver con la problemática del médico, de la relación del médico con el paciente, y aquí van a jugar reglas muy importantes, con el tiempo se irá edificando todo este edificio de la bioética clínica alrededor de las reglas, que giran particularmente en lo que tiene que ver con el consentimiento informado del paciente, y la veracidad y la confidencialidad del médico por el otro lado. Esto da, de alguna manera, también... Yo no estoy habituado a salir ladrón, hijo de puta, nos preventaste, nos robaste, sin un termino, y me encontré con 120 tipos ya armados, preparados, y consensuando el... Habían consensuado el aplauso. Realmente, mirá que estoy hablando del... No, no, no... 77, y lo recuerdo como un momento donde me avergonzé. O sea, que en definitiva no... No me debo avergonzar porque seguramente lo que hice y los errores los hice... Me equivoqué. Pero, eh... Te digo que uno acostumbrado al... Al... Insulto, le duele más... El... Aplauso... Irónico. Aplausos. Aplausos. Easy, easy, easy.